Santa Sede. Papa Francisco recibe autoridades de la República de San Marino. El Papa Francisco recibió en el Vaticano el 5 de septiembre a los capitanes regentes de la República de San Marino, Alessandro Mancini y Gracia Zacerani. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, en las conversaciones cordiales se recordaron las relaciones históricas que unen a la Santa Sede y a la República de San Marino y su fructífera colaboración, así como también se destacó la contribución positiva de la Iglesia local para el bien del país y de su población. Además, las autoridades conversaron con el Papa sobre la actual emergencia sanitaria y sus efectos en la Antigua República, y se abordaron algunas cuestiones de interés común relativas al panorama internacional, en el contexto europeo y en las perspectivas de la diplomacia multilateral. Posteriormente, Alessandro Mancini y Gracia Zacerani se reunieron con el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher.